Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Bendiciones, muy buenas noches queridos amigos. Qué rico, qué bendición poder estar aquí con ustedes en este devocional. Quiero iniciar este tiempo de reflexión haciéndote una pregunta. ¿Has pensado quién es tu peor enemigo? A veces podríamos pensar, no sé, tal vez el vecino, tal vez alguien que te hizo daño, algún amigo, algún familiar, tal vez algún amor que te hirió. O, no sé, podemos llegar a pensar muchas veces quiénes serán nuestros enemigos. Pero en esta oportunidad quiero invitarte a que juntos leamos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Que nos dice de la siguiente manera. Quiero leer de la versión Dios habla hoy. Y nos dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. A veces nosotros pensamos que nuestros peores enemigos pueden estar allá afuera. Y a veces no nos damos cuenta que realmente nosotros mismos podemos ser nuestros propios enemigos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Porque no podemos llegar a la profundidad del corazón que sólo conoce Dios. Y en esta oportunidad el apóstol Pablo instruye a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo. Le está diciendo, no se confíe en usted mismo porque usted se puede engañar, Timoteo. Más bien, persista en la doctrina que se le ha enseñado y a sí mismo se podrá salvar y ayudar a salvar a otros. Hay muchas ocasiones que pueden traer incertidumbre en nuestra vida. Y podemos llegar a tomar decisiones o actitudes que ni siquiera nosotros mismos pensamos que podíamos llegar a tener. ¿Sí? Hay personas que de pronto se sienten traicionadas. Y yo creo que ustedes han podido escuchar noticias. Personas que se sienten traicionadas y sin darse en cuenta cometen un homicidio. Otras personas reaccionan con mil palabras groseras, toman decisiones equivocadas. Algunas personas realmente no saben ni cómo actuar y toman decisiones que no son las convenientes. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado de su propio enemigo que es cada uno de nosotros. También, en muchas ocasiones, pueden haber preocupaciones, incertidumbre sobre el futuro, sobre la vida. Aparecen preguntas como, ¿con quién me casaré? ¿Lograré culminar una carrera? ¿Podré lograr las metas en la vida? ¿Será que me va bien? ¿Será que no me va bien? A veces no sale nuestro enemigo en situaciones de riesgo solamente, sino en el momento de pensar cosas decisivas, como ¿será que me arriesgo? ¿Será que intento algo nuevo? ¿Será que no? Y aparece el miedo, aparece la inseguridad, aparece el temor. Y son cosas que están dentro de nosotros mismos. Y que son esa piedra en el zapato que nos estorban para alcanzar los objetivos. Son esa piedra en el zapato que a veces nos impiden llegar a la bendición. Entonces, ese enemigo que tenemos dentro de nosotros puede ser ese miedo, ese temor, el carácter, el temperamento. Porque a veces no sabemos cómo actuar ante las circunstancias. Y nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por las cosas. Por eso dice Pablo, ten cuidado de ti mismo. A lo mejor puedes tener dificultades que piensas que no vas a poder superar. A lo mejor estás llegando al punto de decir, ya no más, voy a renunciar a esto, ya no quiero más esto. Estás a punto de tirar la toalla. Pero entiende que si tú sigues la doctrina, la palabra de Dios, lo que Él te dice, lo que Él te enseña en su palabra, pues vas a poder vencerte a ti mismo, vas a poder vencer tus temores, a probar cosas nuevas, a emprender proyectos, a emprender negocios, a emprender nuevas cosas en Dios. Porque Dios en su palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, no nos demos por vencidos. No le demos lugar a ese enemigo interior que nos quiere llevar al fracaso, que nos quiere llevar a tomar decisiones equivocadas. O tal vez tienes un ego tan alto que te crees invencible, que te crees inamovible. Ese también es un enemigo fuerte, el ego, el ego, porque crees que tú todo lo puedes solucionar solo. Y no es así, necesitas a Dios. Entonces no permitas que ni el ego, ni el miedo, ni la ira, ni el temperamento, ni el carácter, ni las frustraciones, tomen decisiones por ti, porque ese es el enemigo que está dentro de ti mismo. Entrégale a Dios todas esas cosas. Ten cuidado de ti mismo. No te confíes. No permitas que tus emociones y tus pensamientos te prohíban alcanzar la plenitud en tu vida. No te olvides que hay un Dios que te quiere guiar y te quiere librar de todos sus enemigos. Incluso si ese enemigo eres tú mismo. Entonces, dale la oportunidad a Dios de corregir muchas cosas en tu vida. Dale la oportunidad a Dios de ministrar tu corazón, de ministrar tu vida y tener un futuro diferente. Y ten cuidado de ti. No te confíes en tu propia prudencia, como dice la palabra de Dios, sino en todas las cosas, en las situaciones extremas, en los momentos duros, en los momentos fáciles. Cuando haya que tomar decisiones, confía en Dios y pídele la dirección solo a Él. Mil bendiciones. Una feliz noche. Cambia mi corazón, limpia en mí la maldad, lo que no pueda ver, de mi error muéstrame, guárdame para ti. Dame tu santidad, en pureza y verdad, yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Mi lámpara llena de aceite.